Vamos, vamos, vamos a alabar al Señor Vamos, vamos, vamos a alabar al Salvador Pues a nuestro lado está el Señor Amándonos está el Señor Él quiere, le dejemos entrar a nuestro corazón Abramos de la puerta y verán Que sentiremos la dicha del amor Abramos de la puerta y verán Que sentiremos la dicha del amor Y si confiamos en Él Siempre nos protegerá Será eterno nuestro guardián Y nunca nos dejará Tú serás cirujano a mi nieto Fabio Alberto Si pudiera lloverte Al correr de los años Siendo tú el hombre fuerte Todo el tiempo feliz Para ti, quiero yo Y que siempre te digan ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás campeón? Porque yo no quiero estar con ti Y que siempre te diga ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás campeón?